e y para la marcha como está usted esperando a ver si inventamos algo que yo venía a ver porque tengo entendido que usted está interesado entonces si usted está interesado podemos negociar ahora hay un pequeño problema si es cuestión de problemas lo siento mucho problema que puede tener solución lo que pasa es que los peloteros estos del equipo tienen muchos sobrenombres sobre eso no importa si todos los peloteros tienen sobrenombres el múcaro serman el griffin tirado el caballo de hierro pantalones santiago no es problema eso no es problema podemos negociar cómo no podemos pero están ahora en acción que lo puede ver uno por uno pues me gustaría conocerlo si usted tiene algo que se los identificó quién está en primera no no quién está en segunda yo le digo quién está en primera y yo le digo que quién está el segundo mire yo quiero saber el nombre el nombre es el mismo quién quién es él bien mire usted como que no me esté entendiendo vamos por parte y vamos a empezar cómo se llama la segunda no 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 cómo se llama la primera eso mismo eso mismo le estoy preguntando y eso mismo le contestó cómo se llama la primera estará bien estará bien pero no entiendo claro vamos a ver dónde está el jugador de tercera ahí mismo vamos con vamos con empecemos de nuevo usted me dice los nombres de los peloteros y yo ok muy bien ese no y ese no y ese no y quién está en segunda cómo que quién está en segunda yo no sé entonces ok ok quién es él no 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 quién es la segunda pero como cómo cómo juega la primera pero por qué porque el centerfield y por qué por qué me dirá dónde juega cómo y quién será el caché cuando juega el short stop porque el centerfield donde está en tercera cómo está en primera quién es la segunda y yo no sé es el caché es el caché el más rayo ese es el ampaya que yo no le vendo nada y está así el vehículo para volverse el ojo no 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 no